Capítulo 51 Desafío de Vox 2023, la convivencia en el reality estará en la cuerda floja. ¿Las alianzas prenderán de un hilo o se tejerán nuevas estrategias en la ciudad de las cajas? Antes de hablar del avance del capítulo 51, cabe resaltar lo que temían en el equipo beta, ya que Kate sale por lesión del desafío de Vox, y su reemplazo sorprende a los participantes. Lastimosamente, el parte médico de Kate, hace que deba retirarse del desafío de Vox, por lo cual les envía un emotivo mensaje a los competidores, y da paso a una mujer que regresa de la muerte. Pasado el tiempo, en medio de la habitual llamada antes de la prueba, Andrea Serna les da la lamentable noticia de que esta modelo, y empresaria debe dejar la ciudad de las cajas, pues su lesión requiere de un tratamiento y reposo, que claramente no tendría en caso de seguir en el juego. Casi que de inmediato, la presentadora recuerda la regla de oro al mencionar que la salida de Kate, hace que automáticamente regrese la última mujer eliminada, razón por la que Sara, revive de la muerte y deja a todos con la boca abierta. Pero parece que llega con otra mentalidad y además posee mucha suerte. Ahora veremos los avances del capítulo 51. La convivencia estará en la cuerda floja. No hay nada más humano que cumplir una palabra. ¿Las alianzas venderán de un hilo? Ellos creen que los debetas son malos. Se les pasa por hacer alianzas. ¿O se te querán nuevas estrategias? Cargar cosas pesadas. Vivir atados a una pesadísima bola de cemento. Y hay uno nuevo. Bailar toda la noche. Para enseñarles que uno tiene que tener palabra. ¿Cuánta fe está volado ya? Desafío de Vox. Esta noche a las 8. Allí Rapelo expone la molestia de su equipo, porque Gamma no cumplió su palabra en la alianza que habían concertado anteriormente, en la que se comprometieron a darle el chaleco a un integrante de Beta, pero en cambio, cuando tuvieron la responsabilidad de sentenciar a alguien, sentenciaron a Byron de Alpha. Aunque May les explicó que la razón de esta decisión era porque los miembros de Beta, estaban muy débiles por llevar tanto tiempo sin comer, y también porque quieren que en la competencia queden los más fuertes, aún así el equipo Alpha quedó muy decepcionado con el chaleco. Andrea Serna habla de tejer nuevas estrategias, y viene el castigo, pero los equipos buscarán la forma de evitarlo. Así que la relación entre Alpha y Gamma está muy tensa y muy delicada. Tal parece que Alpha sacará sus mejores armas para atacarlos, ya que están demasiado sorprendidos y molestos, porque Gamma no cumplió el acuerdo. Entre los castigos para el equipo perdedor se encuentran, cargar objetos pesados, vivir atados a una bola de cemento o bailar toda la noche. Obviamente si gana Gamma se lo enviaría a Alpha y viceversa. JP también habla de la importancia de cumplir con la palabra y, amenaza con dejar expuestas a muchas personas. Mejor dicho, ya tiene armas con que vengarse de Gamma. ¿Y tú, qué opinas del juego de Gamma y del regreso de Sara? Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, dale like y compártelo.